TUTELAJE DE APOYO Al llegar nos dimos cuenta de que teníamos una gran oportunidad de forjar relaciones fructíferas con los indígenas. Creamos avatares como el mío para relacionarnos con los Navi. Y al completar vuestra formación, vuestra misión como embajadores será la de contactar con los clanes Navi y ayudarnos a formar alianzas. ¿Hay alguien que sepa cómo proceder? A Haldi. La RDA puede compartir sus medicinas y su tecnología. Una gran respuesta, Teylan. Director Mercer. A petición suya hemos repasado la misión del TAP. ¿Por qué los Navi querrían aliarse con vosotros? A Haldi. Alma. ¿No te haces una idea de cómo es la vida afuera, Haldi? Es implacable. Nos encontramos de niños cuando el clan os abandonó. Y os dimos un futuro. Un propósito. Nuestro clan jamás nos abandonaría. ¡Haldi! 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 Si te permití conservar esa paratija, fue con la condición de que no saliera de tu catre. ¿Haldi? ¡Dámela! Era de nuestra madre. No es una paratija. No sabes ni lo que es un collar de canciones. ¿A Hari? Solo es un cordón, Loto. Sé que es un mal trago, pero debes asimilar que tu madre os abandonó. ¡Mentira! ¿Conocéis las normas? Nada de contacto. Os quedáis sin cenar. ¡Director, merced! ¡Manor! ¡Manor, te tenso! ¡Angangajo, tam! ¡Satuelunit solanimun! ¡Satona folaungat camolungue! En la base no se habla Nabi. Pues cuando tú lloriqueas por las noches, lo haces en Nabi. ¿Por qué te pones de parte de Mercer? El director Mercer nos salvó. ¡Tailan, nos privaron de nuestra familia. Somos retoños arrancados de raíz. Puede que no recordemos nuestro origen, pero aún podemos crecer. ¡Fuera en Pandora! Ni siquiera recuerdo lo que decían las canciones de nuestro clan. Podemos cantarlas aún sin palabras. No pueden desbogarnos de nuestras raíces. Debemos hacer algo antes de que sea tarde. Ahora somos más fuertes que ellos. Lo noté con Mercer en clase. Podemos ponerle fin esta noche. Tengo una idea. ¡Angan kan nekelku! ¡Bien hecho, Tailan! Ahora démonos prisa. Solo podemos respirar su aire unos minutos sin las máscaras. ¡Los encontramos! Me habéis decepcionado. Os proporcionamos una vida de ensueño y la desperdiciáis. No queremos tu vida de ensueño. ¡Nuestro sitio está fuera! ¡No, vuestro sitio está aquí! ¿Tenéis idea de cuánto hemos invertido en vosotros? ¿Eh? ¿Os salvamos? ¿Os dimos un hogar? ¿Una identidad? ¡Ya tenemos una identidad! ¡Somos nabos! ¡No! ¡Sois lo que os he hecho! No recordamos las palabras. Pero podemos cantar las canciones de nuestro pueblo. ¡Callaos ya! ¡He dicho que os calléis! Bien, nos vamos a casa. ¡Angan kan nekelku! ¡Te lo advierto, Ahari! ¡Como des un paso! ¡Sá un matei lad! ¡O en que va nekelku! ¡Para de una vez! ¡Ahari! ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Para de una vez! ¡Angan! ¡Angan! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Ya lo hemos hablado. Pandora es un lugar muy peligroso. Apenas hemos visto Pandora. ¿Cómo vamos a saber de qué protegernos? ¡Cortez! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Ya! Hay órdenes de la Puerta del Infierno. Nos van a evacuar de Pandora. Quiero que cojas unas cosas antes de... ...que cunda el pánico. ¿Cómo? Oye, hemos perdido Pandora. Un piloto de Avatar llamado Jake Sully se ha vuelto nativo y ha sublevado a los Nari. Y por eso no puedes fiarte de ninguno. Quiero que recojas tus cosas y que vuelvas a tu maldito cuerpo. ¡Se acabó el teatro! Muy bien, coged vuestras cosas. ¡Eh, Cortez! Yo me encargo. Vete ya. ¿Sabéis qué? ¡Seguidme! ¡Rápido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos! Entra. ¿Qué estás haciendo? Estarás a salvo. ¿Mercer nos abandona? Ya no le servimos de nada. No, no me lo creo. ¡Venga a esconderse! Déjanos ir. Podemos con ellos. ¡Huiremos! ¡A Pandora! Hay soldados por todos lados. No avanzaréis ni un paso. Es nuestra oportunidad de ser libres. No. Es vuestra oportunidad de sobrevivir. ¿Qué pasa contigo? Solo vais a dormir... ...durante un rato. Enseguida despertaréis, ¿vale? Lo lograste. Creía que os había perdido. A todos. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Has estado durmiendo. Un rato bastante largo. O el Naticame. ¿Tienes que pincharlos así? Si pueden andar, que anden. A los demás hay que dejarlos. La RDA se ha ido, ¿no? ¿Y vosotros nos dejasteis aquí? La gente del cielo ha vuelto Sarendu. Sarendu. Nunca me habían llamado así. Ese es tu clan. Uno muy poderoso. Creíamos que habíais desaparecido, pero... Esta caminante de sueños pensó que era mejor encerraros. Te lo explicaré de vuelta. Por ahora. Relájate. Tu cuerpo sigue despertándose.